La familia de Dona Moda sigue creciendo. ¿Cuál es la novedad a partir de este sábado? Dona Moda Magazine. En nuestra revista digital, nuestra revista online, Dona Moda Mag. La podés ver a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra Dona Moda TV. Vas al recuadrito que dice revista y te enterás de todo. ¿Quién es la tapa? Por supuesto yo, la están viendo en este momento en pantalla. Y tenemos muchas cosas, muchas cosas bien bien interesantes en Dona Moda Mag.